Cuando me tocas en mi piel hay algo sobrenatural Nuestra conexión sexual no es normal, se siente sobrenatural, sobrenatural Nuestro amor se siente sobrenatural, sobrenatural Cuando me tocas en mi piel hay algo sobrenatural Nuestra conexión sexual no es normal, se siente sobrenatural Sobrenatural, nuestro amor se siente sobrenatural, sobrenatural 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 Sobrenatural